Hola, soy Lorena Garal, piloto de motocross, y te voy a contar un poco de lo que es mi vida. El motocross es una rama de motociclismo, creo, es lo más extrema, y se practica en pistas cerradas. Salimos alrededor de 25, más o menos, al mismo tiempo, y se trata, bueno, la pista tiene como brincos y obstáculos, curvas, bueno, se llaman peraltes, como levantados y así, y se trata de el que menos tiempo haga, pues gana. Mi papá y así siempre tuvo motos, desde que estaba chiquita, pero tenía motos de calle, ¿no? Entonces, como que, o sea, de ahí me nació como el amor, supongo, porque lo hacía como para convivir con mi hermana y conmigo, y era padre porque los fines de semana, pues él se iba, pero mi hermano y yo salíamos y le ayudábamos a mi papá a lavar la moto, y luego me llevaba por un helado así, entonces como que siempre lo relacioné con, pues, diversión o, no sé, con cosas buenas, ¿no? De repente un día me encontré en la tele las carreras de motocross en Estados Unidos, que era de la AMA, que es la asociación de allá, y como que ahí a mí me abrió un mundo diferente, o sea, como que vi que las motos podían brincar y que competencias y así, y estuve siguiendo todo el serial en la tele y, pues, me puse a investigar en internet y todo, y, pues, no sé, o sea, me llamó muchísimo, y de ahí me tardé como un año y medio, más o menos, en convencer a mis papás de que me cambiaran de moto y así, pero, pues, no sé, así me llamó. Yo, el consejo que les daría es que, pues, que sigan sus sueños, o sea, entonces, tengan en mente que lo van a lograr, o sea, sea lo que sea, si ustedes les dedican mente, cuerpo y alma a esa cosa, al final lo van a lograr. Pues, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en todo, bueno, Instagram, Twitter, Facebook, sí, en todo estoy como Lorena Garal. ¡Gracias!